hola buenas aquí es cool y hoy volvemos con otro capítulo más de the long dark chicos madre mía por fin por fin tenemos nuestro abrigo por fin tenemos nuestro abrigo tenemos un problema con la comida pero bueno eso no pasa nada ahora tenemos otro problema que es la gestión del peso y tendremos que ir a aquel sitio tan raro a ver qué nos espera allí vamos a darle caña y disfrutad del capítulo de hoy en esto una hora vamos arriba a comer dormimos una hora se ha quemado en serio bueno por qué se ha quemado esto quedan para 20 minutos vale vamos a esperar que salga de día look at the lights look at the lights y y y y y y y Y si hacemos, por ejemplo, 10 horas Me quedan 6 de curro Voy a currar, ¿eh? ¿Ya? Y luego me quedará media hora Y luego me quedará media hora Y luego me quedará media hora Dormimos 8 horas Hacemos el abrigo Pillamos el material, gente Y vámonos A ver si consigo hoy pasarme esto Por favor Y luego me quedará media hora Vale, ya está Me voy a tener que beber los cafés Es que el problema es que comer carne Me da sed Pero bueno Vale, de aquí que hay que pillar No sé si puedo descargar 35 kilos de 30 El problema es que no hemos descansado bien, gente Principalmente Abrigo de piel de lobo Vale, lo tengo Bueno, a ver Realmente, gente Esto es la leche 2 con 4 2 con 9 2, no sé qué Protección de lluvia ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale Vale Venga Hay que soltar cosas que no queramos La cuerda de alpinismo La voy a tener que soltar La barra esta La voy a tener que soltar Por ejemplo ¿Vale? Así cosas en plan Que veo yo Que necesitamos soltar De todas formas Mira, podemos hacer una cosa Vale, estamos más o menos bien Cosas que podemos hacer Aquí, por ejemplo Se ha bugueado el sonido Creo Y me está poniendo muy nervioso Reparar el abrelatas Reparar las ollas No es mucho Pero algo de peso Estamos quitando Y quiero llevarme Las ollas conmigo Que esto viene muy bien Aunque bueno También podemos dejar Aquí una ¿No? Es que la cuerda de alpinismo Te gente Vale De aquí 1,6 litros de combustible Esto nos puede salvar El culo No quisiera dejarlo Eso lo dejo Traspasamos todo Vale Bien Vale Vale Las cerillas las dejo ahí La palanca en realidad Aguanta Bastante O sea No sé por qué Necesitaríamos otra Porque en realidad Aguanta mucho Y es un kilo La voy a dejar De esto no puedo dejar De esto no puedo dejar nada Esto es súper importante Tengo que dejar algo más Un kilo Una cazuela En vez de llevarme dos Me llevo una Esto aquí no No puedo hacer más En la ropa Puedo dejar esto Vale Y Y ya Vale Vale Volvemos a estar en problemas A ver Los vendajes Uno Bengala Una Ropa está Esto está Medio kilo hay en eso La gasolina Gente Dejo gasolina Es que tampoco Me soluciona el problema Es cierto Que es de lo que más pesa Porque es Uno con cuatro kilos Y lo único que puedo hacer Es rellenar el El farol Al cien por cien Y dejarla aquí La cazuela seguro Que encontramos otra Ya está No hay más O sea es que Yo que sé No puedo hacer mucho más ¿Qué más Podemos hacer aquí? Si quisiera dejar algo De aquí ¿Qué sería? Que no quiero Un kit de costura Es que tiene que ser algo De aquí arriba El saco de dormir No creo que sea buena idea Es que son dos kilos Lo que me faltan También es verdad Que no tengo el bonus De bien alimentado Y todo eso A ver si hemos capturado Algún conejo Venga Gorro de piel de conejo Gorro de piel de conejo Gente Y teníamos una piel de conejo ¿Qué pide eso? Manópalas de piel de conejo Cuatro pieles Tres pieles Bueno, gente Bueno, gente Bueno, gente Ah, he atrapado un conejo En la trampa Ya me han dado la misión Bueno Bueno Siete balas, gente Eso es con lo que me quedo Bueno, yo creo que No, 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 no. Vale, puedo comer y puedo beber con esto. Lo que necesitamos es madera. Vale. Solucionado, gente. Vale. Vale, gente. Vámonos. Voy a quedar aquí otra vez, eh. Porque necesito fulearme. Comer y beber. Increíble, pero cierto. Hemos estado aquí 3.000 años. ¿Cuánto tarda la piel de conejo en curarse? Así no podemos ir, eh. Tendría que ir con el bonus de peso y podríamos llevar algo más. Pero así... Mal vamos. Madre mía, gente. Lo que me está costando es conseguir el puñetero abrigo este, eh. Vale. Voy a hacer el fuego aquí abajo. No. No voy a ser capaz de llevar este puñetero por mucho tiempo. Vamos. Vámonos. Más tan frío. Vámonos. Vámonos. Vale, la piel de conejo ¿Cómo quedó al final? Vale, la piel de conejo Vale, la piel de conejo Vale, la piel de conejo Tres días de curación el conejo Lo siento, pero no estoy pa' ahí Yo eso no lo veo, eh Sinceramente Tripas curadas Piel curada de conejo Necesito más además, no tengo suficientes Vale Piel curada de conejo Piel fresca de conejo El palito este, ¿no? Vale Vale, ocho horitas Tres horitas No tengo comida Todo bien Todo perfecto Hay que llevar agua encima, eh Eso no lo puedo evitar Vale, soltamos esto ¿Qué hago, gente? El saco de dormir Es que no creo que sea el saco de dormir Lo que hay que soltar, la verdad Medio kilo de antiséptico Es que son Es casi un kilo, eh El antiséptico Esto no pesa nada, gente Esto es absurdo Lo que hay que hacer Es que esto Si me atacan Me va a hacer falta O sea, eso sí que no lo quiero soltar Pero lo que no quiero es ir A full de De mierdas Tiro esto Dos kilos, eh Y necesito tres y medio Tengo un problema Porque no sé qué soltar O sea, es que no lo sé Literalmente no lo sé Creo que la ropa Me pesa muchísimo Y quiero llevar las pieles Porque nos ha costado Bastante capturar el conejo Vale, el destral fuera Podemos romper con la maza Y lo tenemos bastante reventado Y la maza Se puede reparar Bengala Fuera Bengala No quiero saber nada De la bengala esa Vale Cuando me pueda quitar El farol de encima Gente Va a ser increíble Un kilo con ocho Tengo que soltar esto No puedo hacer otra cosa I'm going to have to leave something behind Vendaje Me llevo por si acaso Un par de vendajes Por si acaso Retales Soltamos Puede ser buena idea Soltar los retales estos Yo creo que sí A tomar por saco el agua 0-10 Tengo que bajarle Puedo quitarme otro kit de costura Cosa que no veo Unas tripas Que Están curadas ya O la piel fresca De conejo Que total Seguramente tengamos Que hacer más Pero claro También es una Mierda El abrelatas El abrelata El saco de dormir No que nos salva el culo En más de una ocasión Eso sí que no lo voy a quitar Antibióticos Tampoco Un vendaje Y me las apaño Como sea Y ahora 0,5 Que tenemos que Madre mía gente Vamos al milímetro 0,5 Que podemos Mira Tengo mucho de esto Vale Vámonos Madre de dios Gente Me voy Si matamos un bicho Por el camino Pues perfecto Pero me quiero ir ya Estoy harto De lo que me ha costado No quiero ni ir a mirar Si he capturado Claro Es que debería recoger Las trampas Y dejar las pieles Que es lo que me va a permitir Tener más conejos Hay que ser inteligentes Chicos Es que ahora estoy cazando Aquí conejos Como si no hubieran mañana Pues me voy Con peso Más peso De la cuenta Y ya está La cuenta Esta caja Me va a ser Me va a ser Me va a ser Vale. Me voy con el peso. ¿Cómo está? Era interesante pillarlo porque tenemos algo de carne que nos puede servir para comer y puede ser muy útil. El problema es que tengo el debufo del peso, que no lo hemos mantenido porque no he estado bien alimentado durante unos cuantos días. Lo cual ha sido un problema. Gente, pistola de bengalas, nada de rifle. ¡Gracias! 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 Vale, vámonos. Espero poder cocinar en aquella base. Además, estamos yendo bien tempranito. Aquí hay un lobo. Al final, es comida, gente. Y bueno, gente, pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Lo dejamos ya. Vamos de camino a la presa. Vamos a ver si llegamos. Y allí, pues tendremos que investigar todo lo que hay ahí dentro. A saber. A saber porque de noche pasan cosas extrañas. Gente, espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!